Hoy te visco con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la mantecaña, güey Al que se duerma, lo motilamos Oíste, güey Güey, cumbia Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala ven dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Fue! ¡Yo pa' hablar de mer! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Fuefa! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fuefa! La noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos diré un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto muy alto volé confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Tum, tum, tum Tum, tum, tum Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos hechiceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos, lágrimas que harán Linda rosa que flores brindan Cumbia Hasta las seis de la mañana Y el duro esta noche Nadie Y empieza la historia Adán y Eva El paraíso Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más